Hola amigos, vamos a practicar nuestra forma. Recuerden que nuestra postura natural son nuestros pies a lo ancho de la cadera, las puntas paralelas, las rodillas relajadas, lengua pegada al paladar. Y vamos a inhalar desde nuestro Dantien, el bajo vientre. Y una vez que tenemos la conciencia de conectar o sentir la energía en nuestras palmas, comenzamos con nuestro ejercicio del viento. Como si estuviéramos jugando con una pelota de energía a lo ancho de nuestro cuerpo, entre la cadera, los hombros, empiezo a moldear mi pelota de energía. Recuerden que estamos trabajando nuestros canales, el meridiano del pulmón, el meridiano del corazón. Y este ejercicio lo hacemos mínimo un minuto y medio, cambiamos de dirección. Nuestro ejercicio se llama lluvia. El que sigue. Este que estamos realizando es el viento y continuamos con lluvia. El mismo ejercicio pero moviendo nuestros dedos. Aunque lluvia es la que están anunciando los pájaros en este momento. Así que movemos desde el pulgar hasta el meñique y seguimos jugando con nuestra bola de energía. Recuerden, cada ejercicio mínimo un minuto, minuto y medio. Máximo, lo pueden hacer cinco minutos, pero se van a llevar después y unen toda su secuencia mucho tiempo. Así que calculen para tener más o menos una secuencia de una hora completa. Cambio. Continuamos moviendo cada dedo. Muy bien. Nos relajamos. Todo el tiempo conscientes de nuestra respiración. Rodillas relajadas, lengua pegada al paladar. Y listo.